Bueno, hola, soy la directora del Museo de Arte Español Enrique Larreta, que depende del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Es un museo que fue la casa del escritor Enrique Larreta, que fue no solamente escritor, sino embajador de la Argentina en París, un hombre que tenía múltiples intereses y cuyo foco de estudio era España. Él escribió La Gloria de Don Ramiro y situó, diríamos, su casa, su entorno donde vivía, como si fuera parte de su novela. O sea, él hizo como el escenario de su novela su vida. Entonces, lo que guarda la casa es justamente esa cualidad, la de ser la colección de un señor como Larreta, que estaba interesado en el siglo XVI en la, diríamos, en la corte de Felipe II, donde transcurre su novela. Y además hizo, mandó a hacer un jardín que tiene que ver con un jardín, diríamos, es una copia de un jardín andaluz, un jardín del sur de España. Reproduce, diríamos, la tipología de los jardines andaluces, que tienen mucho de árabe, y es único en Buenos Aires. Hay mayólicas, hay un retablo del año 1501, hay tallas de madera, hay armas. El patrimonio que tiene la casa es un tesoro que es muy difícil de ver en otros museos de Buenos Aires. Por eso, recomiendo su visita y que disfruten del jardín.